Ponte en esta situación, tu padre desapareció en una misteriosa expedición y te dejó la extraña tarea de recolectar y liberar su colección de polillas dentro de su casa. Tarea fácil, ¿no? Pero mientras avanzas en tu misión te das cuenta de datos perturbadores que pudo descubrir tu padre. Pues eso le sucedió a David, quien recibió una carta de su padre en donde explicaba que iría a una expedición y que si en un año no le escribía otra carta, significaba que ya no iba a volver. Por lo tanto, le encomendó a su hijo David una última tarea. Su padre era un investigador de polillas y requería que su hijo fuera a su casa, atrapara toda su colección de especímenes y los liberara. Como era de esperarse, después de un año abandonada la casa, no se encontraba en buenas condiciones. Pero no había otra opción, había una tarea que cumplir, probablemente porque David sabía que las expediciones de su padre eran peligrosas y no iba a volver, por lo que tenía que llevar a cabo su última voluntad. En la casa se podían ver documentos relacionados a las polillas, que explicaba cómo eran capaces de emitir un ultrasonido de entre 30 a 60 kiloherzios a través de sus órganos internos para comunicarse, detectar a sus depredadores y a sus presas. Junto a estos documentos había un medidor que podía detectar el ultrasonido de las polillas y encontrarlas fácilmente. Lo raro es que había algunas lámparas encendidas en toda la oscuridad de la casa y la televisión estaba encendida en el canal del ganso. Lo misterioso de esta situación es que no había nadie más que las polillas. David continuó su tarea en la oscura casa infestada de polillas, mientras encontraba curiosos documentos en los cuales se describía a cada una de las especies contenidas en el lugar. Aunque era un poco molesto escuchar los aleteos en los oídos, y mientras estaba distraído con uno de los documentos, lo atacó una enorme polilla con los ojos brillantes. Lo asustó tanto que se desmayó. Cuando despertó, parecía que estaba en un sótano lleno de capullos gigantes y repleto de polillas. Lo malo es que tenía que atraparlas a todas. Después de salir del sótano, David encontró un documento perturbador, con unas partes ininteligibles de su padre dando aviso a su compañero de investigación de nombre Paul, que explicaba que una especie de polilla era capaz de hablar el lenguaje humano, y que por esa razón iría a su expedición para reportar su descubrimiento. Sin embargo, por tal motivo bloquearía la entrada del sótano para que nadie tuviera acceso. Lo extraño es que de ahí venía David, después del ataque de la polilla. Lo más perturbador fue que David pudo descubrir un artículo periodístico donde se hablaba sobre que su padre Mason Hart descubrió a una especie que podía hablar el lenguaje humano y entendía el inglés perfectamente. Incluso nombró a la polilla lengua mod, mediante sus viajes al Amazonas, aportando un gran descubrimiento a la sociedad. Pero este artículo daba a entender que su padre había logrado reportar su descubrimiento y logró regresar a casa al conservar el periódico, lo que significaba que a lo mejor su padre se mantuvo oculto en la casa todo ese año y no le contestó a su hijo. David siguió recolectando polillas según el mandato de su padre y encontró una misteriosa llave en una mesita donde estaba la fotografía del gran investigador dentro de la biblioteca. Dentro de un oscuro pasillo, David encontró una puerta que nunca había visto antes, donde usó la llave que acababa de encontrar y al abrirla se sintió un terremoto que sacudió la casa. Era un enorme agujero y de él surgió una inmensa polilla, o por lo menos la boca de ella. Encima estaba otra polilla que parecía que emanaba su propia luz. En sus alas se podían ver un par de ojos iluminados y ésta comenzó a hablar. Probablemente era la polilla que había descubierto su padre. La polilla comenzó a explicar que era el intérprete de su rey que no sabía comunicarse con los humanos. Agregó que su maestro había desaparecido en su misma casa y el rey polilla estaba hambriento. Lo que significaba que su padre había desaparecido ahí. Pero ¿cómo era posible? La polilla intérprete explicó que su rey estaba cansado de comer a las pequeñas polillas que revoloteaban dentro de la casa. Incluso casi se comía a su sirviente la intérprete, por lo que el rey polilla exigía comer una sopa de polillas. De inmediato David fue a la cocina para preparar alguna sopa con las polillas que había atrapado. Para eso servían unas recetas que se habían encontrado dentro de la casa. Finalmente tenían sentido esos documentos. David regresó con la sopa, pero no era suficiente. El rey exigía más. Además, la polilla intérprete no sabía si al rey le había gustado. Y después de tres tandas de sopa, el rey finalmente se quejó de que las sopas supieron terribles. Que mejor hubiera preferido morir de hambre. El rey polilla estaba enfadado porque David había matado a unas polillas por nada. Solo para hacer esas horribles sopas y como castigo lo arrastraría al infierno de las polillas. Un lugar para las polillas y también para los humanos, donde arrastraron a su dueño. Ahora David lo entendía todo. Su padre había sido arrastrado al infierno de las polillas, intentando complacer al rey polilla para que le revelaran todos sus secretos. El esfuerzo que había llevado a cabo toda su vida. En ese instante, la polilla intérprete solo dijo que seguía órdenes y de pronto toda la casa comenzó a sacudirse. David se desmayó y observó un montón de horribles imágenes relacionadas con aquellos insectos. Cuando abrió los ojos, se encontraba en una especie de limbo en forma de crisálida donde pasaría toda una eternidad. Sabiendo que su vida corría peligro con la enorme polilla, David decidió escapar del lugar con todas las polillas que pudo recolectar, en lugar de preparar las sopas, para finalmente liberarlas en medio de la lluvia como fue la última voluntad de su padre. Desafortunadamente, David nunca supo cómo desapareció su padre y su ayudante Paul, aunque podía suponer que fue a causa del rey polilla. Afortunadamente, David tuvo la suerte de preparar las correctas recetas de la sopa para el rey. Y después de preparar tres tandas, el rey quedó satisfecho y tenía finalmente las fuerzas para viajar a un lugar donde pudiera comer comida normal, quizás en el Amazonas. La polilla intérprete se despidió agradeciendo a David y la casa volvió a temblar. El protagonista salió corriendo al patio y vio cómo salió de la casa una polilla del tamaño de un aeroplano y detrás de ellas, todas las polillas que vivían en el interior. Finalmente, era lo que hubiera querido su padre. Sin embargo, no supo realmente lo que le pasó al investigador y a su ayudante, pero era muy posible que desaparecieron por la enorme polilla. David, al no recibir ninguna carta de su padre después de un año, fue a recolectar las polillas de la casa para liberarlas según la voluntad del señor. El investigador había regresado sin darle aviso a su hijo y desapareció tratando de complacer el apetito del rey. Paul sabía que el investigador había regresado, solo que no lo encontró en la casa y comenzó sus tareas de siempre para atender a las polillas. Por eso estaban las luces prendidas y el televisor encendido. Pero Paul fue víctima de la polilla de los ojos brillantes que merodeaban los pasillos que también tenía hambre como el rey y terminó como crisálida en el sótano. Ahora lo sabes, verifica bien en qué andan metidos o investigando tus padres, o mejor aprende a preparar una rica sopa de polillas por si las dudas. Espero te haya gustado Mud House o la Casa de las Polillas y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. ¿Cómo lo odiaba?